ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, vamos a entrar con un tema que surgió hoy en la tarde, una esperada conferencia de prensa del señor Rafael Estanciola, director del programa de Ayuda Nacional, muy esperado, porque había estado este señor siendo buscado por los medios de comunicación para que empezara a mostrarle y a decirle a los panameños qué era lo que se estaba encontrando en el PAN. Tenemos en línea telefónica al profesor, abogado, Rigoberto González Montenegro. Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Estoy bien, bien. Buenas noches, Ricardo. Bueno, el mismo director del PAN, vamos primero a comentar un poco la noticia para luego entrar tal vez en algunas consideraciones jurídicas. Él mismo utilizó la frase, se van a asustar. Lo dijo a sí mismo antes de revelar la cifra. Y voy a citar literalmente. Se van a asustar, dijo Rafael Estanciola, director del PAN. Por el PAN pasaron más de 1.200 millones de dólares, informó en rueda de prensa. Durante su comparecencia, durante la conferencia de prensa, el señor Estanciola enumeró toda una serie de irregularidades que se han encontrado hasta ahora. Mencionó alguna, por ejemplo, contratos firmados con empresas no autorizadas en condiciones desventajosas para el Estado. Pagos anticipados, es decir, pagos por delante sin haber recibido tal vez los bienes o el servicio contratado. Entrega de mercancía a personas sin identificación, proyectos abandonados, pérdida de documentos, compras hechas a beneficio de miembros del partido de gobierno. Y esta que me llamó poderosamente la atención, porque seguimos encontrando más modalidades. Se detectaron seis contratos refrendados en el 2014 de obras que fueron ejecutadas en el 2013. Entre otras cosas que podríamos enumerar. Yo la verdad, yo necesito así como que usted me tranquilice un poco, profesor, porque la verdad que he estado un poco alterado en los primeros bloques del programa, pero es que yo no entiendo hasta dónde puede llegar la capacidad de tolerancia de este país y, sobre todo, dónde está la Procuradora General de la Nación. Solamente con esta conferencia de prensa se pueden abrir varios expedientes y seguimos aquí nosotros sin justicia y que nos sigan robando. Definitivamente que no solamente es para asustarse, sino para indignarse que se haya utilizado tanto, pero tanto dinero despefarrado. Y quienes idearon ese sistema sabían lo que estaban haciendo, Ricardo. O sea, eso no fue que se hizo sin saber de qué se trataba, sino que fue bien planeado precisamente con ese propósito. Y es ahí la razón por la cual la Contraloría no queda exenta de su responsabilidad, porque una de sus obligaciones era precisamente llamar la atención, uno, que se haya modificado una ley con esa intención y ese propósito, y dos, quitarle ese instrumento de fiscalización a la Contraloría sin que nadie le rendiera cuenta en la utilización de tanta cantidad de dinero de esa manera. Y solamente con lo que me acabas de enumerar, que dijo el actual director del PAN, es el mínimo para iniciar inmediatamente una investigación a objeto de determinar las razones por las cuales se llevó a cabo el uso de ese dinero a través de esas irregularidades que se están señalando, porque no son simples irregularidades, sino elementos que nos indican a nosotros la comisión de actos delictivos en el uso, el manejo de fondos públicos, es decir, dinero tuyo, mío y de todos los que pagamos impuestos. Profesor, haciendo un ejercicio histórico tal vez, aunque tal vez nunca se ha logrado determinar a cuánto ascendieron verdaderamente los desfalcos y los delitos contra el patrimonio del Estado durante la época de la dictadura, yo creo que estamos nosotros los panameños siendo testigos de algo sin precedentes, desde el punto de vista de atentado contra el patrimonio de todos. Sí, es que cuando uno dice, y él dice, no es que son 1.200 millones, es más de 1.200 millones, o sea, como quien dice, apenas nos están comenzando a decir, a través de esta, el PAN, habrá que ver en cuántas otras sumas y en cuántas otras instituciones ocurrió algo parecido, o sea, que nos vamos a quedar pasmados de ver la forma como se utilizó este dinero, y me imagino también ideando y pensando que esto no iba a acabar, o sea, porque el plan era precisamente continuar en el poder para que esto nunca se supiera y seguir gastando a mansalva dinero público. Por eso es, por lo que yo quisiera creer y pensar, que en la tarde, tan pronto este señor terminó de dar estas declaraciones, se puso en conocimiento las autoridades del Ministerio Público para que le hicieran las investigaciones, y si no se ha hecho así, de oficio debió haberse iniciado una investigación, porque es que esto no tiene nombre, o sea, bueno, sí lo tiene, actos de corrupción, y por lo tanto, no solamente debe caer en una declaración, y yo soy de la opinión, que no hay que esperar que terminen las auditorías, es que se inicia la investigación y en el transcurso de la misma se podrán continuar con las auditorías, pero es que no podemos esperar a que se termine una auditoría que nadie sabe cuándo van a terminar, y simplemente haber dicho, esta, o haber expresado esto en una declaración, al medio de comunicación, y que no se haga nada. Una pregunta, profesor, para entender. Para que se abra una investigación de oficio, usted que tiene mucha experiencia en materia de Ministerio Público, ¿la decisión la toma la Procuradora General de la Nación, o un fiscal anticorrupción, bajo la responsabilidad de la Procuradora, puede ese fiscal de oficio iniciar la investigación? Cuando uno ve el Código Judicial, el Código Judicial dice que en principio todos los delitos son perseguibles de oficio, y un fiscal que sea competente para conocer de esas causas, en mi opinión, uno tiene que esperar que el jefe máximo del Ministerio Público tome la iniciativa. Hombre, el ideal sería que quien dirige el Ministerio Público den ejemplo, ¿no? Y decir, esto hay que investigarlo, iniciamos la investigación. Que después se la pasen a la Fiscalía Anticorrupción es entendible, pero el ejemplo tiene que darle quien está al frente de la institución. No tendría que esperar absolutamente nada, más que con la noticia que sale en los medios de comunicación, servirle sustento, fundamento, para iniciar la investigación inmediatamente. Y volviendo, o sea, siguiendo ese hilo conductor desde el punto de vista legal, suponiendo, como se ha dado ya con otras informaciones que han surgido, otras pruebas que hemos visto a la luz del día los panameños, y que no se está actuando desde el Ministerio Público, imaginemos que frente a este caso no se inicia una investigación. ¿Estamos con el juego trancado? O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, es que vamos a ponerlo también en otro contexto. O sea, cualquier ciudadano, incluyéndonos nosotros, con eso que sale a los medios de comunicación, pudiéramos ir al Ministerio Público y presentar la denuncia. Porque lo mismo va, el Código Judicial da para ambos supuestos. Todo funcionario que en el ejercicio de sus funciones detecte la posible comisión de un acto delictivo tiene que poner en conocimiento inmediatamente a las autoridades competentes. Entiendo que el Ministerio Público, todo ciudadano que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito, como pudiera ser en estos casos, también está en la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes. Sí, ese tema recuerdo que lo analizamos aquí precisamente cuando usted estuvo con nosotros en los estudios de ECO 360. Sin embargo, mucho se habla, incluso algunos políticos, así lo han manifestado, que no se debe tener mucha esperanza de los avances que pueda tener el Ministerio Público hasta tanto se designe un nuevo procurador. Yo quisiera pensar, y todavía sin pecar en ser ingenuo, que los que están allí todavía pueden hacer algo. Yo quisiera pensar que, y acuérdense que la gente tiene que ver esto en el contexto, que de lo que está de por medio también es el nombre de los funcionarios que están al frente de estas instituciones, y que por lo menos el mínimo que tienen por principio y dignidad es que su nombre no quede mancillado por tratar de encubrir actos de corrupción llevados a cabo por otras personas, independientemente de quién los haya nombrado. Entonces, esa es la razón por la cual creo que aún cuando hayan legítimas sospechas para pensar que no hay ninguna intención de hacer nada ni por parte de la Contraloría ni por parte del Ministerio Público, pensemos que se lo pudieran hacer y que mañana mismo pudieran estar diciendo a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, ya se inició la investigación a objeto de esclarecer los hechos que han puesto de conocimiento el actual director del PAN. Profesor, una última pregunta. ¿Esto es tan grande como para pensar en que es necesario crear figuras tales como fiscalías especiales o algunos autorizados o investigadores especiales dentro de la estructura del Ministerio Público por la complejidad, por lo grande de esto? Es que la suma te indica que es un caso tan complejo que rebasa cualquier expectativa y de las facultades que tiene el Ministerio Público o de su capacidad que tiene con las fiscalías anticorrupción. Todo indica que tendrá que designarse no una, sino dos y tres fiscalías anticorrupción más de manera tal que pueda hacerle frente a lo que ya se está diciendo y lo que todavía está por venir. Lo que todavía está por venir porque yo imaginémonos cuando cambien el actual contralor y llegue un contralor que viene el perfil y que se encuentre con una situación no igual a la del PAN todavía peor. Entonces, porque ahí es donde se puede determinar qué se hizo durante todos esos cinco años en materia de fiscalización por parte de la contraloría. Todavía no lo sabemos. Entonces, hay que pensar que sí, que va a ser necesario. ¿Qué fue lo que ocurrió más o menos cuando retorno a la democracia? En aquella época solamente había una fiscalía delegada que hoy día son las fiscalías anticorrupción y después hubo necesidad de crear una segunda y el día de hoy una tercera fiscalía y cuarta fiscalía anticorrupción. ¿Usted considera, ya tal vez saliéndonos de la parte jurídica, usted considera en su experiencia que a medida, por lo menos la percepción que tengo yo, a medida que más información sale y como hay más indignación, crece la expectativa que tiene la ciudadanía de que pase algo? Es que ya está pasando. Ya están pasando los elementos que nos están dando. Lo que tiene que haber... Sí, pero la gente sigue muerta de la risa, profesor. El resultado es que la ciudadanía vea en el sentido de que esto no va a quedar con un simple anunciar lo que se está encontrando, sino que haya responsables y que rindan cuenta del despilfarro de los dineros públicos que pasaron por sus manos. En su criterio, ¿el PAN hay que cerrarlo? Definitivamente que hay que cerrarlo. Es que eso, desde el momento en que sabemos para qué está y para qué se utilizó, eso hay que cerrarlo. O sea, no hay ninguna justificación. Esos fondos se pueden asignar perfectamente en cualquiera de otras instituciones que cumplen igual función, pero con fiscalizaciones. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rigoberto González Montenegro, dándonos su opinión sobre el tema del millonario PAN y lo que nos hemos enterado parcialmente hoy todos los panameños a través de la conferencia de prensa que dio el señor Rafael Estanciola. Al regresar del cambio en ECO 360 vamos a seguir hablando de esto pero ya a manera de conclusión. Basta ya. Recuerde quedarse con nosotros. ECO 360 ECO 360 Ah. Amo. Alice Iñait Maldito